Verifica si el punto menos 5 punto y coma 0 y el punto 0 punto y coma 4 Son puntos que corresponden a la ecuación Un cuarto de x menos un quinto de y igual a 1 Muy bien, solución Profesor, si un punto pertenece a una ecuación, a una recta Entonces debe cumplir el valor siguiente Si yo digo que un cuarto de x menos un quinto de y es igual a 1 Ubicando el punto menos 5 punto y coma 0 x vale menos 5 y y es 0 Lo reemplazamos Un cuarto por menos 5 menos un quinto por 0 Será igual a 1 Esto ya es 0 Y esto más por menos, menos 5 cuartos No es igual a 1 Por lo tanto, este punto no corresponde No corresponde a la ecuación Ve Veamos el otro Igualito Sabemos que este es un cuarto de x menos un quinto de y igual a 1 Ahora vamos a poner el punto 0,4 Que es x,y Y decimos un cuarto de x, 0 Menos un quinto de y, 4 Es igual a 1 Profesor, acá esto es 0 Entonces, 1 por 4, 4, 4, menos 4 quintos No es igual a 1 Por lo tanto, tampoco acá, diríamos, no corresponde a la ecuación Algo importante, mis amigos Cuando tengo dos incógnitas con una sola ecuación Siempre piensa en una ecuación lineal En una gráfica lineal De una recta Ya sabes Academia, Dino Clase personalizada Adiós Adiós